Estoy contento porque siempre la fecha que elijo para correr es Aristóbulo del Valle y de copiloto mi hijo, así que realmente uno va a disfrutar una carrera muy linda, muy agradable estar entre amigos, Aristóbulo del Valle es como mi segunda casa, hace años que uno va a correr y siempre la gente acompaña, así que yo creo que hoy es un día para agradecer quiero agradecer a toda la gente que apoya el rally, a todos los municipios que hacen rally a nuestros pilotos navegantes, a los pilotos de moto, de cuatri al gobierno de la provincia de Misiones que siempre está presente al presidente de la federación, realmente hemos trabajado muy bien todo el año al representante de la Asociación Argentina de Volante, Eduardo Álvarez que ahora es miembro de la comisión directiva, así que felicitaciones estamos cerrando realmente un hermoso año a la gente de Río Uruguay Seguro que nos da la cobertura a los espectadores al comisario García Rosa, jefe de seguridad, un impecable trabajo todo el año así que bueno, creo que si Dios quiere vamos a cerrar, pese a la situación económica hemos trabajado muchísimo para cerrar un muy buen año al Ministerio de Turismo que me voy a atrever a, Oscar, a comunicarles de que el 29 de noviembre empieza la muestra provincial de turismo en la cascada y en el marco de esa fiesta el Ministerio de Turismo nos ha dado la posibilidad de hacer la entrega de premios del Campeonato Misionero de Rally así que realmente agradecido y seguramente vamos a estar acompañados por toda la gente Sí, la verdad que es un privilegio para nosotros de poder seguir teniéndonos, cierto, la posibilidad de que la coronación se haga en nuestro municipio así que es un agradable siempre de alguna manera compartir con todos los amigos del Fierro y bueno, creo que el tiempo también va a acompañar así que estamos trabajando para que salga lo mejor posible ¿Es un principio turísticamente al municipio? Nosotros siempre interpretamos que todos los eventos, no es cierto, que se hagan en el municipio siempre atrae gente que de alguna manera viene de otras localidades y simpatizantes que por ahí también son amigos de este tipo de deportes, no es cierto que de alguna manera creo que también la convivencia que hay entre los amigos que de alguna manera se van conformando a través de todo este proceso deportivo, no es cierto que de alguna manera es el fierro, el automovilismo que convoca una amplia gama, no es cierto de choferes que de alguna manera son competitivos para justamente para poder demostrar lo que se puede hacer en los caminos misioneros, no es cierto que bueno, gracias a Dios siempre con la colaboración, no es cierto, de Ampinar que de alguna manera acá nuestro amigo Nacho siempre con la mejor predisposición es una comisión que realmente es meritorio mencionar porque la verdad que a pesar de las situaciones no es cierto que se viven, siempre se sigue llevando adelante con mucho esfuerzo cada uno y sabemos lo que cuesta muchas veces la organización de los eventos, no solamente para el municipio que de alguna manera es el anfitrión, porque eso mayormente se comparte, no es cierto con muchas empresas y muchos simpatizantes que de alguna manera colaboran pero detrás de todo esto hay una comisión que todo el año trabaja y está organizando para que cada localidad y cada evento, cada competencia siempre se pueda seguir llevando adelante con las mejores garantías posibles. Así que para nosotros es un privilegio siempre de poder contarnos, no es cierto, con el apoyo de toda esta gente que de alguna manera hacen lo posible para que el rally misionero esté a la altura, no es cierto, de las circunstancias.